Música Comenzó a vivir otra vez No lo pensó y lo cambió todo Se cambió el nombre, cambió de ciudad, cambió de casa claro Y empezó una vida nueva desde un principio Y aunque eso es ya muy difícil a los 50 años Aquel hombre continuó y luchó y siguió viviendo Y demostró que la vida se impone y que nada puede contigo Ahora ese hombre está solo en una ciudad que no conoce a nadie Y está empezando a saber qué tiene que hacer Y es tan difícil que se le viene todo encima Pero él sigue, sabe que tiene que llegar Porque de su astucia depende la vida Y ahí está luchando Y pasan los años y va ganando Y ahora es el más feliz de esa ciudad Se encontró Y ahora es el más feliz de la vida Ahora ese hombre está solo en una ciudad que no conoce a nadie Y está empezando a saber que no conoce a nadie Y está empezando a saber qué tiene que hacer Y es tan difícil que se le viene todo encima Pero él sigue, sabe que tiene que llegar Porque de su astucia depende la vida Y ahí está luchando Y ahí está luchando Y pasan los años y va ganando Y ahora es el más feliz de esa ciudad Se encontró Y ahora es el más feliz de la vida